En realidad esta mañana hemos abierto sobres de dos inversiones que hace el gobierno municipal en torno a los un poco más de 5 millones de pesos. Son obras de asfalto que se han definido con la participación de los vecinos en el presupuesto participativo de dos barrios de la zona sureste de la ciudad de Paraná. Uno es el barrio El Trébol y otro es Ñuberi Este. En ambos casos, la verdad que ha habido más de una oferta, ha habido dos ofertas. Estamos con los vecinos, son actos sencillos, pero de alto significado para los vecinos porque han impulsado la propuesta, para el gobierno municipal porque decide la inversión en acuerdo con ellos y además porque se confirma algo que para nosotros es muy valioso, que es el valor del presupuesto participativo. El presupuesto participativo es un programa de la municipalidad cuya ordenanza estuvo dormida 10 años. 10 años ordenanza aprobada sin ejecución alguna. Cuando nosotros llegamos, hicimos las adaptaciones a la ordenanza que corresponda para hacerla operativa y realista y de ahí arrancamos. Vamos ya por la tercera versión del presupuesto participativo o tercera convocatoria del presupuesto participativo. En todas ha habido asambleas con mucha movilización, con mucho debate, con mucha participación y hoy tenemos la alegría de que estamos abriendo las ofertas de un pequeño tramo. El presupuesto tiene un abanico de propuestas, muchas de las cuales ya están en avanzada ejecución, algunas ya terminadas, pero bueno, muy contenta y la verdad orgullosa. Orgullosa de que se puedan dar estos cauces a la participación de los vecinos, de que los vecinos efectivamente participen y de que la administración municipal pueda ejecutar los recursos que provienen de los propios paranaenses orientados por ellos mismos. Intenta, si bien los frentes de obra son diferentes, índoles desde el municipio, pero la palabra justamente y la votación de los propios vecinos, ¿sirve de alguna manera para saber hacia lo que el vecino propiamente apuntala en cuanto a necesidades? Sí, en realidad cada obra que nosotros realizamos está vinculada a una mirada, exhaustiva sobre la ciudad, sus necesidades por un lado, un plan de obra y los recursos que propiamente el municipio dispone para saldar un atraso importantísimo que la ciudad tenía. Esa es una cosa. Lo que sí, en ese marco muy amplio, el presupuesto participativo es un programa específico cuya definición de obra está vinculada a asambleas, a debates, a explicaciones, en otro marco. O sea, tanto la definición de obras en un marco político técnico como la del presupuesto participativo en realidad tienen la misma raíz, que es pensar en la ciudad, pensarla en serio, tener una programación fundada de todos los recursos que la municipalidad ocupa para mejorar las condiciones de la ciudad y para, bueno, para la prestación de mejores servicios. Lo que tiene este programa en particular es que hay un cuerpo a cuerpo de los propios vecinos en particular y del municipio diferente, ¿no? Pero, digamos, en todos los casos, absolutamente en todos los casos, atrás de cada acción hay una programación, un plan que responsablemente nosotros llevamos adelante. Bueno, y desde la vecinal, bueno, Newbury Este, imagino, bueno, contentos, esperando por esta hora. Sí, muy contentos porque hay, pasaron muchas gestiones, nunca se hizo nada y ahora estamos, los vecinos están muy contentos de lo que se van a asfaltar en algunas calles, se van a arreglar en algunas calles. ¿Hace muchos años que viven así? Y yo hace 10 años, pero los vecinos me contaron que nunca, nunca se hizo nada, viste. ¿Cómo ve esta cuestión de implementar el presupuesto participativo donde, justamente, valga la redundancia, la participación es de los vecinos? Sí, es muy bueno, esto es muy bueno para todo el barrio, por lo menos, que sean algunas calles que tengan salida para entrar y salir. Así que están muy contentos los vecinos, gracias a la intendenta y todo.